Estamos entregándole este parque y este mercado a este pueblo de Cinco Pinos, a los cuatro santos, que nosotros somos el ombligo de los cuatro santos, y a nuestro departamento, pues. Y como lo decíamos, aquí viene gente de Honduras, viene gente de El Salvador, viene gente de muchos lugares, de diferentes países. Y este municipio ha sido un municipio muy pobre, pero ya con estos proyectos ya se le ve otra cara a nuestro municipio. Antes había ventas en las cuales nosotros íbamos a comprar, y hoy en día tenemos la gran bendición de que el gobierno tiene este mercado, que esta inauguración va a ser de mucho provecho para la población. Vamos a venir aquí a vender, ya no vamos a estar en la calle, tranquilos, porque aquí estamos cerca de la casa, estamos en el centro. Nos hemos dedicado al acopio de grano básico, y ahí vamos, nosotros somos 31.